Voy a parar, es culpa de la gravedad Extiende tu mano, parame otra vez, lo vamos a intentar Nada que hacer, todo se interpone porque Con nada yo te reemplacé, en la hoguera me quemé El mundo de los dos, no es lo mismo de antes, no El mundo de los dos, no es lo mismo de antes, no Antes, no, no, ya, no Al teléfono, alguien por mí preguntó ¿Por qué prefieres quedarte o no? ¿Cuántas pastillas tomó? Ayúdame, nadie lo quiere hacer Mi padre llama otra vez, esperando que esté viendo El mundo de los dos, no es lo mismo de antes, no El mundo de los dos, no es lo mismo de antes, no Antes, no, no, ya, no No es lo mismo de antes Solo vete, no te quiero ver Ya no quiero hablar de lo que pudo pasar Déjame, ya vete a otro lugar Ya no quiero hablar de qué primero harás Las piernas Las piernas Pidete llamar, tanto tiempo aquí sin nadie más Tal vez puedas enseñarme a amar, tal vez Estoy retirada, ni siquiera tienes que hacer nada Con una caricia me bastaba, baby Y a mi alrededor, ciudad de pecado está fría Aquí nadie me juzgaría No puedo ver claro si no estás Dije tú, cegado por la luz No puedo dormir si aquí no estás Dije tú, me ahogo en la oscuridad En este estado en ti quiero confiar Quiero que la noche me resuelva No puedo llamar y decir No te dejaré, no iré Dije tú, me ahogo en la oscuridad En este estado en ti quiero confiar La, 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 sí, go Dice a por Dios tu forma de brillar Peñonamos nuestras manos por igual Tú sabes que te detuviste al pasar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dice, bailame, 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 bailame Que nunca he visto ganar de hacerlo como lo haces tú Dice, vuélvete, 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 yey Que te pegaré, que lo hagas otra vez Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu destino singular Tú me haces, haces, haces sollozar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dices, báilame, 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 wow Que nunca he visto ganar de hacerlo como lo haces tú Y dices, vuélvete, 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 yey Y al terminar haré que lo hagas otra vez Y al terminar haré que lo hagas otra vez Y al terminar haré que lo hagas otra vez Como nace el ave feliz El fin de su comienzo Que gira el planeta A la fuerza del origen Lejos llegamos para renunciar Tomen sus copas Vamos a brindar Ella no quiere dormir Sigo despierto también Ella quiere diversión Vivir para tener suerte Ya no queremos dormir Para poder prolongar Seguir con la diversión Vivir para tener suerte 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 El presente sentimiento Concede para siempre Vivir para tener suerte Que estoy sintiendo ahora Si quieres puedes irte Lejos llegamos para renunciar Tomen sus copas Tomen sus copas Tomen sus copas Vamos a brindar Ella no quiere dormir Sigo despierto también Ella quiere diversión Vivir para tener suerte Ya no queremos dormir Para poder prolongar Seguir con la diversión Seguir con la diversión Vivo para tener suerte Vivir para tener suerte Vivir para tener suerte Vivir para tener suerte Vivir para tener suerte ¡Gracias por ver!